nombres de dios clase 3 audio 1 hola queridos alumnos cómo están espero que estén bien hoy vamos a avanzar con los nombres primarios habíamos visto el nombre primario elohim la clase pasada y hoy vamos a avanzar con adonai para dejar para la clase siguiente el nombre primario jehová si vamos a dejar el plato fuerte ahí es un nombre excepcional este último que menciono pero vamos a estar con adonai en este día el uso de este nombre cuando hablamos de el uso de adón que sería la palabra en como suena en hebreo como se escribe allí en singular cuando decimos adón estamos diciendo lo estamos diciendo en singular en esa modalidad se encuentra 334 veces en la biblia y en la modalidad o en la forma adonai que sería plural está usado 439 veces es decir que adón está 334 y adonai 439 veces y esas 439 veces que aparece es usado exclusivamente como un nombre divino es decir que se está refiriendo a la deidad se está refiriendo a dios cuando se utiliza en plural es decir adonai y acá vemos una particularidad como elohim se acuerdan que habíamos visto que está en plural adonai también es un plural de supremacía adonai también es un plural que destaca majestad soberanía es un plural de intensidad no es menor este detalle que dos de los tres nombres primarios de dios en las escrituras tienen esta particularidad esta característica que los destaca que se escriben o se leen en plural en su original y esto está además de ser un plural de supremacía también está sugiriendo el concepto de trinitario de un dios trino y la sugerencia de la trinidad en este nombre se confirma aún más sorprendentemente por su uso en salmo 110 1 se acuerdan salmo 110 1 david dice jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies jehová dijo a mi adonai siéntate a mi diestra interesante el contenido este salmo que está hablando de esta característica y de este nombre el señor jesús hizo referencia a este salmo en mateo 22 41 al 45 así como también pedro hace referencia a este salmo en hechos 2 34 al 35 y el autor de los hebreos también en hebreos 1 13 y en hebreos 10 12 al 13 pero eso pretende que el señor jesús al hablar en mateo 22 41 al 45 de este pasaje hace referencia a sí mismo vamos a leerlo déjenme mencionarlo cuando déjenme mencionar hechos 2 34 cuando dice porque david no subió a los cielos pero al mismo dice dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra estamos en hechos 2 34 pero en el pasaje de mateo 22 41 cuando el señor jesús está debatiendo con los religiosos hostiles de ese tiempo acerca de su carácter como mesías como deidad ese debate que siempre salía a la luz y en los cuales ellos también hacían muchas preguntas capciosas bueno él habla con ellos y les dice él tomando la iniciativa en el versículo 42 si nos adelantamos de mateo 22 diciendo jesús qué piensan del cristo está hablando del mesías del ungido de sí mismo y los interpela con esta pregunta qué piensan de cristo de quién es hijo y ellos le dijeron de david así que ahí cayeron un poco en la pregunta y se encierran porque su propia teología y su doctrina apuntaba hacia hacia el señor jesucristo le dijeron de david entonces él les dijo pues como david en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor está citando el salmo 110 que ellos conocían y no podían discutir dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies pues si david le llama señor cómo es su hijo bueno este tipo de o sea no era fácil que el señor se ponga a preguntar cosas no era fácil para los fariseos ponerse a discutir con el señor porque él agarraba la propia teología de ellos su propia doctrina las escrituras del antiguo testamento que apuntaban hacia el mesías y el nombre adonai es el centro de este debate y es el nombre que emerge y se hace relevante y además sugiere la trinidad y señor jesús mismo lo confirma hablando de esto y no solamente en hechos o en mateo también tenemos una cita en hebreos 1 13 diciendo a cuando los ángeles dijo dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies esta pregunta retórica está indicando que que dios no le dijo ningún ángel eso de siéntate a mi diestra hasta entonces si no se lo dijo ningún ángel a quien se lo dijo y hebreos 10 12 al 13 da la estocada final diciendo pero cristo habiendo ofrecido una una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios por lo tanto el de salmo 110 es parte de la deidad porque dice se ha sentado a la diestra de dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies entonces es el mismo cristo es el adonai que es interesante entonces que ese plural de supremacía también apunta hacia el concepto hacia la doctrina y la verdad de un dios trino que pasajes interesantes que estuvimos leyendo es cierto también que en los tiempos primitivos este nombre el nombre adonai fue con el que el pueblo israel se dirigía a dios fue digamos para decirlo de una forma el nombre preferido posteriormente lo fue sustituyendo al nombre adonai con el nombre de jehová o yahweh como lo podemos leer de otra forma o muchos otros lo dicen así así que más o menos este es el telón de fondo mientras nos vamos metiendo en esta aventura en la riqueza que nos provee este nombre primario de dios adonai que significa si vamos a la definición a la etimología de esta palabra bueno si vamos a la raíz en singular que es adon básicamente quiere decir señor amo o dueño y es utilizado en general o mayormente para describir la relación que había entre personas en relación como amo y esclavo amo o siervo por ejemplo lo vamos a ver algunos versículos ahora pero cuando hablamos de adon del concepto la etimología de la palabra adon vemos que señala al que ocupa una posición de jerarquía de amo o señor en un contexto de trabajo de servicio servidumbre en relación de dependencia indicando jerarquía o en señal de respeto si por ejemplo génesis 41 vemos allí que dice la biblia acá estamos con el copero del rey de egipto y se acuerdan esa escena de donde josé se encuentra con ellos y ellos conviven en la en en esa cárcel donde josé es arrojado injustamente y se aconteció después de estas cosas que el copero del rey de egipto y el panadero delinquieron contra su adon su señor el rey de egipto acá el rey de egipto recibe el título o en la referencia de adon señor es un título de jerarquía génesis 19 2 acá vemos cuando dos personajes son invitados a pasar la noche a ser hospedados en se los invita de forma respetuosa dice les dijo por favor señores les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo señores les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo así podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino etcétera entonces acá también habla de una señal de respeto cuando uno trata a otro de caballero de señor bien así que se usaba de esa manera ahora también se usa en referencia a la autoridad de dios como en la forma generada en deuteronomio por ejemplo 10 17 donde dice que dios es señor de señores señor de señores dios grande poderoso y temible interesante lo que dice al final no hace acepción de personas ni toma cohecho adonai es igual para todos el señor en josué 3 11 al 13 lleva el apelativo de señor de toda la tierra adonai autoridad de toda la tierra estamos en jueces en josué perdón 3 11 y también lo mismo sucede cuando se emplea para referirse a dios como soberano del mundo y demás y versículos similares salmo 114 7 dice tiembla la o tierra tiembla ante la presencia de adonai ante la presencia del señor de toda la tierra ante la presencia del dios de jacob algunas particularidades más solo una vez esta palabra adono se usa en el sentido de propietario o dueño por ejemplo dueño de una propiedad primera de reyes 16 24 dice que compró y compró a semer el monte samaria por dos talentos de plata y edificó sobre el monte y a la ciudad que edificó puso por nombre samaria acá vemos el origen de esa ciudad dice del nombre semer dueño adon del monte así que acá vemos una referencia al uso de esa palabra como propietario o como dueño también se aplica la relación de siervos con sus amos y para describir a reyes como gobernantes sobre sus súbditos esta palabra adon génesis 24 12 dijo oje va dios de mi señor abraham acá está hablando el eliezer el siervo de abraham que sale a buscar esposa para isaac o señor dios oje va dios de mi señor adon abraham dame tu ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor abraham dos veces aparece el título señor hablando de abraham y ya y si hayas 26 13 dice jehová dios nuestro otros señores fuera de ti se han enseñorado enseñoreado de nosotros pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre interesante este versículo otros señores fuera de ti se han enseñoreado génesis 45 habla también 8 así pues no me enviaste de acá a vosotros jose dice hablando de la situación suya respecto de la soberanía de dios y como arreglo los asuntos con su familia sino que dios me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa señor de toda su casa esa es la referencia que hace José de sí mismo adón de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto así que a menudo adón se utiliza como un título honorífico para indicar respeto por la persona a la que se le está dirigiendo señalando así que la persona destacada ocupa de verdad una posición de autoridad es como decirle a alguien usted o señor un caballero una persona para hablar con respeto como dice Génesis 18 12 que Sara hace referencia a Abraham como su señor una forma de respetar a su marido lo mismo para Génesis 31 35 donde vemos ahí también la referencia donde dice y ella dijo a su padre no se enoje mi señor porque no me puedo levantar ¿se acuerdan de esa escena cuando la van busca a los ídolos y esta mujer lo esconde debajo de la cabalgadura y pone excusas para no bajarse y le dice no se enoje mi señor y así podemos seguir mencionando ejemplos como se hablaba de los sacerdotes o se hablaba de otros reyes ¿se acuerdan cuando Ana dialoga con Elí el sumo sacerdote ella está llorando en el templo y el sumo sacerdote se le acerca le dice que le estaba pasando y se equivoca en el diagnóstico que él hace sobre ella y ella le responde no señor mío no soy una mujer angustiada de espíritu no señor mío no he bebido vino ni licor sino que he derramado mi alma delante del señor acá vemos la palabra señor para hablar de Adón de respeto sobre Elí pero también de la autoridad máxima de Adonai derramo mi alma delante del señor o delante de Dios entonces se usaba para hacer referencia el señal de respeto de honor y también para hablar de las demás personas que están en posición de autoridad como yo me dirijo hacia ellas así aparece este nombre en el contexto bíblico pero vamos a hablar un poquito más ahora entonces de el uso de la palabra Adonai su significado y cuántas veces aparece en el antiguo testamento